Carlos Castaño, cuando empieza la guerra con Cali, él estaba llevando una doble vía, porque nosotros estábamos bregando a matar a Carlos y a Fidel, lo que pasa es que nunca nos iban juntos a la cita, y nosotros no podíamos matar a uno solo porque nos encartábamos, porque empezaban a matar familia. Teníamos que matar a los dos y nunca pudimos que nos fueran, incluso dentro de la catedral, empezaban a ir a la catedral todavía. Y el patrón me decía, Pope, va a venir a este tío de Carlos, ponga cuidado para donde mira, porque él miraba para donde ir a colocar un francotirador. Y ellos tenían mucha conexión con el ejército y a nosotros cuidar el ejército. Carlos, cuando ya empieza la guerra del cartel de Cali, Carlos se va a Cali y conecta a Miguel Alfredo Mazamárquez con Miguel Rodríguez Orejuela. Carlos convence a Mazamárquez, porque no era ni amigo ni enemigo, de que Pablo lo iba a matar. Y es donde Mazamárquez coge el lado, cogen por dinero. Yo se lo oí diciendo a mucha gente de Cali que fue a hablar con el patrón cuando estuvimos tratando de arreglar la guerra. Entre eso, Carlos Alberto vio al faro. Los caleños le dieron muchos millones de dólares a Mazamárquez. ¿Sí me entienden? Gente que iba a hablar porque los caleños siempre nos ganaron la guerra, siempre la ganaron a Pablo Escobar y siempre le pidieron la paz. Que Pablo Escobar era un enemigo letal. Pablo no cometió ese error de no hacer la paz con los de Cali, porque estaba metido Carlos, y Carlos era muy peligroso. Carlos nosotros, el patrón lo edificó, Carlos era compañero de trabajo de nosotros. Uno iba a la casa de ellos en Montecasino, ahí en el poblado, y que odiaba a los narcotraficantes, y más narcotraficantes que Fidel, ¿quién? ¿Tienen secuestradores más que ellos? Miren, le voy a explicar bien cómo es la situación. La familia Castaño son narcotraficantes de toda la vida en Medellín. El jefe del narcotráfico era su hermano Fidel Castaño Gil. Carlos no era narcotraficante, Carlos era un niño para la época. Carlos Castaño entra en la guerra después de la muerte de su padre, siendo un niño de 15, 16 años. Carlos Castaño se va haciendo en el cartel de Medellín, se aprende, se haciendo, y entre los paréntesis va aprendiendo a matar. Y Carlos Castaño es entrenado por inteligencia militar. Y es entrenado en los kibuz de Israel, en inteligencia militar, donde le crean su mente. Carlos Castaño está en su pelea con la izquierda. Cuando la izquierda va donde Pablo y le dice que por qué aceptan su hueste, es un hombre como los castaños, están atacando a la izquierda. El patrón le dice, yo no los puedo sacar porque ellos están directamente con el mexicano. Y el mexicano me está apoyando a mí en la guerra contra Cali, en la extradición. Y lo que yo sí hago es que ningún miembro de mi organización ni mi infraestructura va contra nadie de la izquierda. Entonces el patrón lleva a esa situación así. Nosotros vamos muy bien. Donde hay el punto de quiebre es antes de la muerte de Bernardo Jaramillo Osa. Allá había un catedrático que fue el que coordinó la reunión entre Pablo Escobar y Bernardo Jaramillo Osa, al catedrático. Y el patrón era muy tranquilo para hablar. Y habló él ante el catedrático lo que le dijo a Bernardo. Entonces ya a raíz de eso se crea el punto de quiebre. Entonces el patrón está bregando a matar a Fidel y a Carlos, porque tenía que matarlos juntos. No podía matar uno y dejar el otro porque empezaban a matarnos familia. Estamos matando a un hermano. Entonces empezaba el tiro y habló, nos ayudaban las cositas y tal. Era una cosa rarísima. La última reunión con Carlos la tuvimos en la catedral y con Fidel en la catedral. Carlos subió solo y al otro día vino Fidel, pero no subían juntos. Y al morir Fernando Galadano de Río, ya ellos en el año 1992 fundan los pepes. Y nos echan el DAS encima con todo el furor.